Potencien aquello que les une, controlen lo que les separa. ¿De qué te hablo, Pisces? Amor parejas, novios, enamorados, esposos. Yo sé que puedes tener una larga lista de cuestionamientos en cuanto a tu pareja, muchos de ellos incluso centrados en el aspecto material. Bueno, pues eso les separa, eso es permanente fuente de conflicto. Puede que difícilmente se entiendan en cuanto a eso, pero no es lo único. Hay cosas valiosas, cosas hermosas que han experimentado juntos y que les llenaron de una serie de emociones que precisamente fueron la razón para estar juntos como ahora. Eso es lo que hay que potenciar, eso es lo que hay que poner en valor, eso es lo más valioso que tienen. Y curiosamente, si vuelven a esa situación, tu pareja comprenderá mucho mejor aquellas cosas que le separan, aquellas cosas que no te gustan, porque francamente están mal, en el sentido no te quito razón, por el contrario. Pero será pues una consecuencia natural, no una obligación, no una imposición de tu parte. Será el mejor resultado entonces, algo que ocurre pero de manera natural, sin que nadie haya tenido una actitud dictatorial al respecto. Que vamos, estamos hablando de amor. Aquí Mitron dice, mi mamá se inició también en eso de las mancias, un día vio algo que no le gustó y desertó. Siempre me dijo que ustedes son la ley, así en mayúsculas. Y eso fue cuando tenía aproximadamente 15 años, ahora tengo 31 y siguen siendo la ley. Muchas gracias por eso Mitron, el mejor comentario de los últimos tiempos, la ley. Muchísimas gracias. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de Arcanos.com Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.